El primer tiempo no presionamos bien, no sé por qué el segundo hacemos una buena parte, tenemos que seguir como el segundo tiempo, tenemos que presionar más, el segundo tiempo hacemos muy bien, no sé por qué no hacemos el primer tiempo, pero el segundo tiempo muy bien, tenemos que seguir como es. Jugamos un poco flojo, no entramos en partidos bien y cuando entras bien te hacen problemas porque saben jugar el fútbol, el segundo tiempo nosotros mucho mejor, podemos ganar fácil, muchas victorias este año, el primer empate no pasa nada, tenemos que seguir nuestro camino y preparar el partido contra las palmas. En la primera parte tuvimos problemas, no tuvimos el control del partido y yo creo que en la segunda parte hicimos méritos de sobra para llevarnos la victoria, pero hoy no tuvimos esa fortuna de meter el segundo. Yo creo que en la primera parte no tuvimos el control del partido, nos faltó quizás crear más ocasiones, pero yo creo que en la segunda salimos muy bien, en el minuto 48 creo que metí Sergio y al final no nos entró el segundo gol. A mí dentro del campo me dio esa sensación de que los tres minutos se quedaron cortos, el penalti a Benzema creo que es clarísimo, tiene el balón entre los pies y el central le pega una patada, pero bueno, el árbitro no lo vio y hay que seguir. Nosotros tenemos que trabajar y estar por encima de las decisiones, tenemos que hacer lo nuestro y ya está. Enfadados yo creo que estamos todos, al no ganar en casa pues yo creo que no podemos estar contentos y hay que aprender de los errores. ¡Suscríbete al canal!